Pero bueno, a ver, ¿qué hacemos? Yo no sé. Uy, ya, te lo dije primero, hablar muy seriamente con él y después imponernos, Paula. ¿Encarraban están? ¿Ya tocó la campana? Mira, atiéndeme bien lo que te voy a decir. Mañana, tu mamá y yo vamos a hablar contigo muy seriamente. El mundo cambió, ya la vida no es un reino ideal. Toda plantina y como su señor, ellos salen a buscar el amor. Invadiendo sueños, con viejos cuentos no les pueden engañar. Abra las puertas del camino a la verdad. La misma canción cantará con una sola voz de amor, de amor. No condena la pasión, escuchen su corazón. Todos tienen una estrella que seguir, que seguir. Con viejos cuentos no les pueden engañar. Abra las puertas del camino a la verdad. Y una misma canción cantará con una sola voz de amor, de amor. No condena la pasión, escuchen su corazón. Todos tienen una estrella que seguir. Y una misma canción cantará con una sola voz de amor, de amor. Y ahora vete a dormir, hazme el favor, para que te levantes temprano. Yo mañana no puedo. Tengo mucho trabajo. Tienes razón. Yo tampoco. Tendría que ser tarde. Ah, otra cosa. Tienes que hacer un lugar y ir a la escuela. ¿Tú ves? ¿Tú te das cuenta? Tú lo quieres educar a tu forma. Y después todas las cosas me caen a mí arriba. ¿Cómo que te caen todas las cosas arriba, Paula? ¿Tú no entiendes? Te estoy diciendo nada más que vayas tú a la escuela. Mira para eso. Yo ni siquiera sabía lo de Adriana. De lo demás me encargo yo. Fíjate, Feli. Yo hablo con ellos, les repito las cosas, todo lo que tú quieras. Pero ir a la escuela, no. No tengo tiempo. Adriana. Adriana. ¿Dónde te voy? Chica, ¿y ese pastillo? Te estabas durmiendo. Y con esa ropa. Dame el favor, cámbiate antes. Y no me pases más el pastillo. Adejo. ¿Qué tal es la muchachita esa? ¿Tú crees que cuide bien al gatito? A mi señora le gustan mucho los animales. Bueno, hasta mañana. ¿Qué tal es la muchachita esa? No. ¿Qué tal es la muchachita esa? No. ¿Qué tal es la muchachita esa? ¡Gracias! 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 Es que por allá afuera hay un gato que se ha pasado toda la noche amabullando. ¡Gracias! 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 ¡Mira lo que me hiciste! ¡Cuánto alivio tú me das bajo tu sombra de árbol sabio! Cuando te brindas a cambio el valor de mi amistad. Y te doy aquella flor que guardaba con más celo. Tú me cubres con tu manco cuando el frío es más intenso. Y nos basta una mirada para poder descubrir. ¿Tú sabes por qué fue que pasó eso? En tus actores. Porque es que tu mamá es muy desmemoriada. Ay, si yo te hubiese traído la cajita con arena con mi hijo Tomás. ¿No hubiera pasado eso? ¿No? ¿Tú tienes hambre? ¿Tú tienes hambre de tus sueños? La nostalgia por tu quizás. Ya tú debes tener hambre porque ya va hasta donde te darte. No partimos la ciudad. ¿Y esperan aquí, mi chiquitito? Y los sueños, los temores, no hay rincón de mi vida que no sepas. Y nos basta una mirada para poder descubrir. Si guardamos en el pecho cielo azul o cielo gris. Porque los amigos no tienen secreto. Siempre van unidos allá sol o temporal. Porque los amigos no tienen secreto. Siempre van unidos allá sol o temporal. ¡Cati! ¡Mijita, dale! Vamos, levántate. Ay, mami, tú me sueñas. No, vamos. Levántate que tienes que ir a la escuela. Siempre es lo mismo. Te quedas leyendo hasta tarde y después no te quieres levantar. Arriba. Cristina. Déjala. Yo me entiendo con ella. Ve. Ve a prepararle el desayuno, ¿eh? Ve. Ay, mamá. Nena. Vamos. Es hora. Arriba. Vamos, revolona. Vamos. Ya. Propongo que de ahora en adelante siempre lo hagamos todo así. El desayuno y la comida. Y el almuerzo los domingos también. Es tan lindo estar todos juntos, ¿verdad? Ay, sí. Y así podremos invitar a Vivian y a tía Adela. ¿Y a Alejandro? No, no. Tanta gente no que no alcanzan la silla. Ay, no digas esas cosas, Feli. Esta es la felicidad completa. Y lo importante es que los niños sean felices. ¿Verdad? 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 Cada va oído el baño. Está vacío el baño. ¿Verdad? Mami... Mami, no te laves ahora. Se va a enfriar todo Acúbrete que te hice el desayuno ¿El desayuno? ¿Qué? Tómate todo el juguito Que eso te alimenta Bueno, Katy Me voy ¿Qué? Pórtate bien en la escuela Ella conmigo siempre se porta bien En la escuela En la escuela también se porta bien Está bueno de azúcar Chao Ay, Adriana, mi amor Me quedé dormida y no me da tiempo a desayunar Lo que sí quisiera un poquitico de café Mami, y un pedacito de pan O mira, un poquitico de jugo que te lo tomas enseguida No, mi vida, no tengo tiempo Café nada más, anda Son las siete y cinco Desde las siete el baño me toca a mí Papi, ¿no quieres un poquitico de café? Así que ya tú sabes Ay, chico, déjame terminar ¿Terminar de qué? ¿De pintarrajearte? ¿Para que me cojan aquí las diez y pico de la mañana? No, 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 arriba, arriba, arriba Ay, chico Pero qué caballeroso tú eres Déjame terminar por lo menos No, te dije que no, lo siento De siete a siete y cuatro el baño me toca Tú eres la que tenías que haberte levantado más temprano Tú lo crees un desconsiderado y un abusador Lo siento, te repito Desde las siete el baño es mío Tú eres quien está violando el acuerdo Mami No, mi amor No quiero nada Este hombre me ha desgraciado el día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y eso que aquel desayuno viste? Se me ocurrió hacerlo, pero ya ves Como si nada No, nena, no Con mí lo puedes hacer todos los días Seis Abre la puerta que necesito mi crema O la abro patadas Y espéralas y cuarto si quieres Ya son las de siete Ahora es mío Ya ves Ahora eres tú el que además Tú sabes que el director me dio una nota para papi Dámela, dámela Primero Si hablas con la vaca Con Navarro y con el matemático Oye, como se la dejas viejo Te destripo ¿Va el negocio? Bueno, con la vaca Y con el matemático Vamos a ver Pero él está en Navarro No me traba Vale Bueno, niña Dame un lápiz Tú no oye que me dejes un lápiz El marido no tiene para la escuela Y que esté nuevo Porque si no tú veras lo que te va a pasar ¿Me oíste? Señor, señor ¿Qué pasa? Déjame tranquila Vamos, vamos Ay, gracias Tito Tito, vas a hablar con la vaca hoy, ¿verdad? Date quieta Lo primero es que a veces el director me deja entrar Chico, pero qué traidor tú eres ¿Traidor por qué? ¿Cómo que por qué? Como el pelado cernícalo ese que te echaste Padre, ¿qué tú quieres? ¿No te vas a pelar? No, pero no fue en eso en lo que quedamos No, 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 espérate Nosotros no quedamos en nada Quedamos en algo Ve, vea tus clases Y que te aproveches No te preocupes Que yo me las arreglo solo Oye, mijo Ya el pelo largo no se usa ¿Qué tal, Tito? Alejandro así está mejor Mejor ni mejor Ve tú también Y aguanta, le manejaste solo Oye, ahí pela ¿Dónde anda? Tito Tito El director no está en la puerta Tito Chico que quiere una deuda conmigo Perdón No diga más que ya todo está dicho Yo también quiero hablar No pida más que me quede sentado Yo voy a caminar Sabes muy bien que tu disco rayado Nada me dice ya Yo tengo que vivir con los latidos de mi generación Yo también soy un mundo Necesito de la luz Que ilumine el camino Y en mi corazón a la cima que debo llegar Hoy les tengo una sorpresa Pero eso será después Porque antes Habíamos quedado en la clase anterior De que empezaríamos hablando De la importancia que tuvo la civilización egipcia Para la historia de la humanidad ¿No es así? Sí Bueno, a ver, ¿quién me puede hablar algo sobre esto? Tú, otra vez Por arriba La importancia que tuvo la civilización egipcia Para la historia de la humanidad Es que hizo grandes pirámides y construcciones Y desarrolló la agricultura Sí, no está mal Pero Yo dejé eso como una pregunta Para responderla por escrito No Para pensar, profe Para pensar Muy bien Entonces yo necesito que alguien Que haya pensado sobre esto Sea tan amable y nos hable Pero sin leerlo, por favor Profe Sí Yo leí un libro No sé si sirve Sí, cómo no Todos los libros sirven A ver, ¿qué leíste? Se llama Los Egipcios Los Egipcios Los Egipcios De Leonardo Cotrell Muy bien Felicidades Y les recomiendo a todos Que se lo lean Que es un libro muy interesante ¿Cuál es tu nombre? Katiuska Katiuska Muy bien, Katiuska A ver, ¿qué fue lo que más te impresionó De ese libro? Bueno, primero leí Todo sobre un ar... Arqueólogo, sí Todo sobre un arqueólogo inglés Que estudia las tumbas Del Valle de los Reyes Howard Carter Se llama ese arqueólogo Y bueno, cómo este arqueólogo Después de tanto buscar y buscar Encuentra la tumba del faraón Tutankam Y después hay como un cuento De la vida de este faraón Que era niño y murió muy joven Y muchas otras cosas de los Egipto De Egipto y de los Escribos Ah, muy bien, muy bien Me gusta eso Yo espero que todos se sientan tentados A leerse ese libro Aunque de todas formas Eso no es obligatorio Y a propósito ¿Qué le parece si dedicamos Esta clase de hoy A Howard Carter Es arqueólogo? ¿Se la dedicamos? Sí Entonces vamos a la clase de hoy En la medida en que ustedes Vengan a clases Y hagan esos ejercicios Podrán aprobar en año fácilmente Pero no barqueen, caballeros No barqueen A ver, ¿dónde está Ernesto Acosta? Profesor El director lo votó porque estaba peludo Pero eso fue ayer, compañerita Bueno, de todas formas Cuando no es porque está peludo Es porque está pelado O si no, porque se le cayó el pelo Ernesto Acosta En cuanto a asistencia Está muy mal Y vamos a ver Cómo está en la asignatura ¿Hay nadie aquí que pueda hablar con él? Bueno Vamos a la clase de hoy Asunto Relaciones En el triángulo Rectángulo A ver Eh Roelio ¿Usted hizo el estudio individual? Sí Bueno, venga Háganle una pizarra O sea El estado egipcio unificado Formado anterior al 3100 antes de nuestra era Fue el primer gran estado-nación de la historia de la humanidad Estado-nación Que fue su vez enriquecido con todos los rasgos culturales que hemos estudiado hasta ahora Y que van desde el uso racional de las crecidas del Nilo Hasta las pirámides Y la escritura en jeroglíficos ¿Qué cosas son los jeroglíficos, profesor? Ah Esa es la sorpresa que les traía para hoy ¿Ustedes no lo estudiaron en clase? Sí, pero yo tengo dudas Bueno, muy bien Miren esto, qué maravilla Estos son algunos de los antiguos jeroglíficos Que consisten en la escritura por medio de símbolos ¿Qué cosas son símbolos? Símbolos Muy bien, muy bien Muy bien Mira, esto Es un signo Esto es un signo Y esto Es un símbolo Que puede ser una señal de tránsito cualquiera Digamos Esta, un paso de bicicleta En eso consistía la escritura de los antiguos egipcios En símbolos ¿Me hago entender? Si me pongo yo que me he terminado mañana Adriana, tú no tienes por tu caso un plumón Yo no puedo tener alguno Pero creo que dos o tres colores nada más Tú no dijiste que tenías plumón Sí, pero se me han cerrado casi todo No, no, que ya Mira si tú termines eso en tiempo Ay, caballero ¿Por qué no vamos a ver si podemos comprar las pesas de los bebés? Ay, no, no Para que nos pase lo mismo que la otra vez Bueno, vamos a la cafetería y papá Está muy lejos No, no, se quita y luego Ahí dale, vamos Oye, papo, chico Mamá traje a tanta gente aquí que me va a buscar un lío Además, muchachos, no hay nada No, papi Es que ahora hay un para educación física Y por ahí no hay nada que comer No hay ni pan viejo por ahí Té nada más Ay, té ¿Ustedes no quieren té, caballero? Yo sí Caballero, té, bueno Dice mi abuelo Uno puede pasarse una semana tomándote nada más Fíjate, té Bueno, dame a usted Está bien Eres un poco, papá Repárate, a ver Respira Respira profundo, chico Sin carácter Oye, oye, oye Oye, oye ¿Qué pasa, galera? Es una falta tuya Ey, esto es un accidente de juego Vamos Dos tiros libres Eso es un accidente Vale Vale Vamos 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 ¿Qué te pasa, señor Tito Acosta? Deja, 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 que no estoy para ti ahora. Oye, Tito. Compadre, ¿qué tú quieres? A ver, ¿qué trabajo te cuesta a ti pelante, eh? ¿O me vas a decir que tú metes más sin que yo con el pelo ese? Eso es una basura tuya. Si a lo mejor me lo hubieras dicho, va y me pelaba contigo. Pero eso es traición. Mira, mijo, amárquese ahí. Yo mientras tanto voy a ir oyendo esto. Y cuando se te pase, me avisa. ¿Dónde vas a irte a eso? Ah, yo lo sabía, yo lo sabía. Si tú me voy a dejar un empujón de eso, voy a coger un pal y te lo voy a meter por la cabeza. Ay, Aler, si no seas rencoroso, el juego es así. ¿Qué juego ni juego? Tú no viste el profesor que dijo que eso era una falta. Ay, ya veo, ya no jueves más. Ah, alcanzaba a perder, ¿no? Es de él, si mi equipo ganó y con cinco ganaste. Claro, si tenía al profesor de su lado. Ay, ya no jueves más. Ay, ya no jueves más. Coordinún es Perfecto. Ay, ya no jueves más. Ay, ya no jueves más. Ay, ya no jueves más. Gracias.